Hola amigos de YouTube, soy Guarantanio80 y estamos aquí en la isla del Jones y Guarantanio80 Vamos a continuar con la serie, creo que sí que tengo el gome antes de dormir, por si acaso Vamos a coger un cosco, bueno, vamos a dejar esto bien Vamos a cogerla bien, que guapo está lo del efecto de luz Ah, me lo voy a comer en mi casa, que está John el pobre allí solito Aquí Ahí Está John vigilando Bueno, se ha caído, no pasa nada Eh... voy a coger la linterna ya que tengo Eres gilipichi Bueno, vamos a coger los coquitos, un par de coquitos Antes me acojoné porque vi que en la otra isla no había tantos cocos, tío Y después los cocos, a ver si van a cacear, pero vamos, si cacean Ahí está Vamos a comernos, vamos a movernos uno Comernos uno por lo menos de cena Ahí estamos Vamos a comer uno Por lo menos para dormir Ahí va, vamos a dormir bien A dormir A ver, ahora vamos a investigar, o sea, tengo yo todavía en la cabeza el barco este de ahí enfrente Porque ya he dejado aquí, eh... para hacer la escalera Vamos a dejar remo y las cosas aquí, a ver, las linternas, con las linternas Y el remo, vamos a tener que dejarlo aquí Y... vamos, ya no haremos... a ver si tengo ya para la escalera Porque tengo ya aquí todo, un chorro de cuerda Porque encima de todo Vamos a coger esto No Este no es, a ver si es con el martillo Ahí está el martillo Me he puesto yo el martillo, Juan Ahí A John, no, John, déjalo ahí A John Oye, con John, tío De verdad, tío Que, que, que flojo eres Mira que te digo nada más que vigiles la casa Y te quedes ahí Ahí Uh, madre mía, que me cargó John Ahí Vale, vamos a coger el martillo A ver si ya podemos hacer La... Madre mía, la escalera entonces con que la algo normal Madre mía, la escalera entonces con que la algo normal Yo es que me acuerdo yo que Que hice una escalera A ver si pasa igual como con el otro Vamos a cogerlo aquí Vamos a ponerlo aquí al lado Vamos a ponerlo aquí al lado Vamos a ponerlo aquí, tío Ponlo todo Palitos aquí Más palos Más palos No, si tengo más palos hay que... A ver... La cuerda Más cuerda Vamos a ponerlo todo aquí A ver si es aquí, tío Porque yo te digo, este juego A la hora de craftear Es un poco rayante, ¿no? Madre mía, si tengo aquí cuerda y cosas Cuerda 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 Más cuerda Más cuerda Madre mía, si tengo cuerda aquí Vale, campfire no es Es que yo me acuerdo que era... Esta es... Esta... Esta... Escalera... Una escalera... Supuestamente... Si puedo, estoy pensado yo, digo, a ver si puedo con una escalera montarme aquí Pero al final... Vamos a tener que hacer una foundation aquí o algo, porque... Vamos a montarme Nada, tío Escalera no se puede Escalera va a ser que no A ver... A ver si vale esto aquí ¿Verdad que mierda vale la escalera, tío? Vale... Vale... Fuera... Tengo otra idea Un day show A ver... No, tío ¿En serio, tío? Creo que quiero gastar todos los palos aquí Y después no vargas, tío Esto con esto podemos hacer una barca también Bueno, pues nada, pues yo ya... Voy a hacer aquí la barquita Ya está, hacemos una barca Podemos hacerle nuestra barca Que por cierto, le podemos poner un techo y todo a la barca Podemos hacer una barca con techo, en serio, no es coño, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Lo que sí... Venga, vamos a hacerla esta... Vamos a hacerla... Nuestra barca con techo A ver... Yo estoy en el pensamiento... Digo... A ver si se podría... No, no se puede hacer... Stick... Raff... ¿Me deja ponerlo o qué? No, no me va a dejar... Digo, a ver si podríamos ponerlo con techo Pero que va, tío No es tan original el juego Vale, bueno, pues ya tenemos por lo menos barca Vamos a soltar esto aquí Tengo que ordenar un poco la casa, ¿no? Vamos a soltar esto... Bueno, vamos a ir a la aventura Porque ya que este barco es mojón... No podemos entrar, tío Me voy a pegar un salto ahí guay, pero que va Bueno, remo si tengo, ¿no? Remo si... Vamos a coger remo Y nos vamos a traer la barquita para este lado Que fuerte estoy, tío Madre mía... Ahora... No, traigo este lado, ¿por qué? Porque... Eh... Era por allí... Había un... ¿Un dexto? Un... Vamos a ver si podemos hacer igual que el otro Sí Vamos a sentar ¿A quién calculo yo la distancia? Eh... Allí en aquel lado de enfrente Era donde estaba la... Un cacharro de esto, ¿cómo se dice? Un... Como un barco Entonces vamos a llegar, ¿no? A ver si podemos encontrar allí... Lo que hay en el barco, ¿qué? Más que nada por investigar Oye, por cierto... Ah, no estoy bien Allí está Ahí está Ahí tenemos las piedras bastante, las candelitas, también Que es importante, pero... Claro Miren, vienen nuestros amigos los tiburones Hay que tener cuidado porque nos tira del barco Fuera de aquí, fuera ¿Cómo ya? Venga, ven para acá que te voy a dar más Ah, ¿que quieres más? Vente Tío, tío, de verdad, los tiburones... Este es el mazoquista Yo creo que este es tonto Y quiere cobrar ¿A que sí? ¿A que quieres cobrar? Gratuitamente, ven Como te arrime, ma, te doy Vente, 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 vente Vente Encima es tonto, tío Tonto no es listo, me está poniendo nervioso Vámonos No has hecho ni cuenta Paso de ti No has hecho ni cuenta, paso de ti ¡Pesado, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ven a montarlo harto el tiburón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma pastilla de goma! Como venga otra vez, te doy otra vez. ¡Pringao! Como venga cobra, vamos, otra vez. A ver... Por aquí tenemos una cajita. Otra hacha. ¡De maravilla! A ver... Vamos a ver arriba. No vendrá, ¿no? ¡Me cago en tu...! ¡Toma! Al final es que tienes que morir, tío. Es que eres tonto y ya está. Porque eres un tiburón tonto. Y te quiere que te comas. ¡Pues ya está! ¡Ya te como, tío! ¡No hay problema! ¡No hay problema de maogo! ¡Uf! ¡Madre mía! Si encuentro una bombona de oxígeno, embargo, tío, está... Eso es lo que me molaría. Una bombonita de oxígeno. A ver si he encontrado por aquí, por medio del barco. Vale, ahí, ahí. Vamos a subir otra vez. ¡Ay! Una calada del cigarro. ¡Ay! Ya puedo respirar bien, vamos. Por aquí. A ver. A ver. A la puerta. Abrimos rápido. Un cubo. Salimos para afuera otra vez. ¡Qué me hago! Está un poco hundo. Hundo. O no decís hondo. A ver. No te hagas el torpe ahora, por favor. Que eres muy viejo. ¡Holera, un machete! Madre mía, que más agua y más taquilla y más cosas. Vale. Fijaros que lo que es la vida, ¿eh? Una mierda que me encuentro y me pongo más contento que la más, ¿eh? A ver. Otro machete. Madre mía, lo regala. Otra puerta. Uy, 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 uy. Sube, 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 sube. Es que no tiene indicado de... 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 Te estás ahogando. A ver, por aquí, algo más. No. Esto ya lo he visto antes. El pescado está diciendo No, ahí A ver, tengo que respirar un poquito Hemos cogido dos machetes Un cubo Que creo que no van a venir bien El cubo No sé para qué, pero bueno, nos vendrá bien A ver Ahora es que ni nada Ya es por bichear otra vez, tío Es que como tengo que subir tan rápido Vale, hemos encontrado en este barco Cocitas muy, 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 muy Interesantes Ahora verás Otra vez, tiburón ¿Dónde está? Qué pesadilla, tío, son pesados, tío Vale, vamos a tener ahí a la candelita Para comernos los tiburones Porque estoy viendo que De carne de tiburón no me va a faltar comida ¿Dónde está? Está ahí abajo Y se va, ¿no? Sí Vámonos Rema, 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 rema Sin parar Otra vez, otra vez Qué cansino Rema, rema, rema Qué risca está la carne de tiburón Tiburón Rema, rema, rema No me refiero un pelo Porque parece que no Pero los tiburones te empujan Y te echan afuera Del barco Vale De momento Vamos bien Vamos contra varias cositas Que son muy, muy, muy importantes La cheta para matar tiburones Ahí No remo más Que si no Me voy a poner tonto Vale Aquí está nuestra barquita El remo Lo hemos echado para acá Y le ponemos rema Aquí en laito Más carne de tiburón Venga Vamos a montar aquí La charcutería de carne de tiburón A ver El cubo Vamos a dejarlo aquí Oye Ah, que tiene agua ¿No? Ah, que si lo huerca Bueno Ahora ya probaremos Lo del cubo Dos machetes Uno Y dos Y venga Vamos a coger Y vamos a hacer Unos tableritas buenas De piedra Coge Y un montón de piedra ¿No? Ah, bueno Cogí piedra Pero no tenía bastante Para terminar Es verdad Vamos a ver Tenemos que hacer esto Con lo que tengo entendido Mirad Aquí está la planta pestosa Esa pesa Aquí más piedra Yo tenía más Vamos a poner la piedra Aquí No No hace falta Uy A ver Sí Uga, 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 uga Vale Vamos a coger los palos Con este palo Y este palo Necesitamos más palos Ahora tengo aquí madera Por un tubo Mira el coco Vamos a cogerlo Que ya no después No me hace falta Y los coco Vuelan A ver si no hacemos Nuestra candelita buena Ahí está Aquí Aquí No No A ver No, no Y aquí No, necesitaríamos más Vale A ver si con más O con cuerda Vamos a poner la cuerda A ver Ahí va Toma pastilla De goma Tío Mira esto Es el fueguecillo Que teníamos antes Vamos a poner las cosas bien Los palos Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer un poco organizados El almacén de coco Lo vamos a tener al lado Las cuerdas Vamos a ponerlas aquí Las cuerdas Las vamos a poner Askis Aquí en este lado Madre mía Antes no tenía cuerda Y ahora tengo cuerda Para ahorcarme El coco Aquí Que los coco No sé yo si habrá más por aquí Que yo estuve viendo La yuca Esa no está ahí bien Permitidme por favor Que Que rico Me encanta el cangrejo Tío Ahí arriba hay coco ¿Puedo cogerlo? No Uy Que me voy a matar A ver si puedo Andar por aquí Sin caerme Ahí va Hay que tener cuidado Porque puedes pegar Un batacazo Y se te cupita Uy Ha sido árbol muerto Vamos a coger Estos coco que podamos Por si acaso El coco es el que tiene El cardito Por si acaso Mira podemos cogerlo Y tiene que partirlo ¡Ay! 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 ¡No! ¡Tío! ¡De verdad! Vale Espérate Relájate Relájate Me he partido la muñeca ¿O qué? Tío Viró el brazo Madre mía Te voy a comer un coco Para recuperarme En serio Tío Me he partido el brazo Madre mía No me lo puedo creer Tío Que vaya morillo Así Con el brazo Pues jodido Que el creador del juego Ya ha puesto esto Y después no ponga Algo para curarse Tío Me voy a comer la carne De tiburón Tiene propiedades curativas Lo digo yo Vamos Vale A ver si me curo Un poquito a poco Me cago en todo Tío De verdad Por ahí coger coco Me voy a tirar todos los cocos Todos los árboles bajos Cago en todo tío Vale A ver Eh No sé cómo coño Yo le pongo tío Acá mi tiburón ¿En serio? No porque esto habrá que poner Vamos a poner la carne de tiburón A ver Serio tío Vamos a poner una cosa Vamos a poner un cangrejo Cangrejo Pero ya se puede hacer Más herramientas Aparte de Uff El brazo tío Hasta aquí veo un cangrejo Grande y hermoso Yo no me lo voy a comer A este A este Que ruido más asqueroso De hecho el cangrejo ¿No? Ah mira El cangrejo Se puede poner Pero a este tiburón Voy a meter entremedio Así puedo Aquí yo quiero escuchar A ver si hacen O algo Vamos a dejarlo ahí Mientras que se vaya haciendo Sangrecito frito A la luz De la candela Uy 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 He puesto el gasoil Aquí al lado Me he partido un brazo Cogiendo un coco Y me he partido Toda la muñeca La tengo jodida La carne de tiburón No la puedo hacer A ver Yo no puedo meter aquí Así El cangrejo Cuando se hace Tío A ver Marisco Por lo visto No es bueno A ver Vamos a dejar esto aquí A ver A ver A ver si se hace Como la otra vez Que se puso de color Así oscurito Vamos a ver Lo que tengo yo Es que no sé yo si A ver Que es la palmera Lo que tengo yo Es que no sé si Si esto Se hace Se hace Que ha hecho Se apaga la candela Vamos a ver Vamos a dormir No No puedo ni mirar el reloj A las 8 Vale Todavía queda Dios mío Había partido un brazo Mira Vas a morir A ver si puedo coger La carne de tiburón Me da algo malo No Vale Oye Estaba curándome Y ya se ha bajado otra vez ¿En serio? A ver Te vamos a coger otro coco Que me muero No quiero terminar la serie Sin ti Con todas las cosas Que tengo A este si me lo puede ver A ver Si no lo he roto No Tengo un montón de coco Aquí Tengo un montón de coco Pero Debo poner un poco ¿Pero de dónde está El coco? Que partido Tío La bala ¿Dónde está? Ver un coco De líquido está muy bien, pero a ver si durmiendo se me pasa el dolor. Vamos a comprobar si el muñeco aguanta el dolor, o sea, cuánto tiempo se pega con el jodido. Voy a comer otro cangrejo, ya que está puesta la candela voy a aprovechar que John está dormido y voy a comer a sus familiares. Cangrejos, cangrejos, ¿dónde estáis? Hola, hay los más gordos, ahí estamos, voy a comer unos pocos de cangrejo, es que asqueroso el ruido que acercan, creo que os entere John, que estoy hablando malamente de... Está dormido, ¿no? Sí. John está dormido. Ampliaremos esto más, tío, ya que no... bueno, si sigo vivo. A ver si me voy a comer. Ay, ¿me he curado o no? Sí, ya estoy curado cien por cien. Lo que pasa es que sigue el brazo como doblado, tío. Madre, todavía el yuyu, me voy a comer otro cangrejo antes de dormir, tío. Lo voy a dejar ir, me voy a acostar y mañana por la mañana estará súper calentito el cangrejo, a ver. Ahora para que sea un truco esto... Ay, la espalda, a ver cómo estoy el brazo, sigue doblado, no sé por qué. Va, en la carne... Oh, me voy a poner malo. Me voy a poner malo tanto esto. En la carne de tiburón, tío, a ver. Vamos a ver si cogiendo agua, vamos a hacer pruebas, vale, como ya está haciendo de día. Vamos a coger agua. Me estoy mirando, a ver si coge agua. Vale. Ahora mismo llevo agua. En el cubo, porque se ve brilla. Ahí estoy poniéndola aquí. ¡Hala! ¿En serio, tío? No, de hecho yo tenía la botella... Que tiene agua. La botellita tiene agua. ¿Me he escuchado ese ruido? Bueno, ¿y ahora qué hago, tío? Bueno, ¿y ahora qué hago, tío? ¿Me he bebió el agua? Ah, mira, pues sí, tío. Me la he bebió. Qué buena, ¿eh? Pero si ahora cojo agua. Vamos a probarlo. Vamos a probar otra cosa. Vamos a probar otra cosa. Voy a coger agua y me la llevo aquí con el cubo. La pongo. Oye, ¿esto cómo hago para que...? Oh, se ha apagado, tío. Bueno, pues ya sabemos que hay que coger palito para... O sea, hay que hacer más de esto, más candelitas cuando... Ah, no sé. ¿Esto se habrá hecho o no? Me voy a intentar. A ver. Uf, quizás ha hecho, está hecho, vale. A ver, ¿cómo estamos? Vale, ahora estamos perfectos. Bueno, pues nada, chavales, pues voy a cortar aquí el gameplay. Ya por lo menos sabemos que el agua podemos hacerle aquí. A ver si después, haciendo esto, podremos poner más adentro, poniendo más palos. Vamos a ver. Poniendo más palos, pues a ver si vamos a probarlo ahora, antes de irme. Vamos a probar. A ver. No puedo ponerlo dentro, ¿en serio? Olo, que tomo por culo. Hombre, porque si... Si tenemos esto ahí... Anda, tócate los huevos. ¿En serio? Vale, 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 vale. Metiendo palito ahí se puede mantener. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, chavales, pues espero que haya gustado el gameplay. Lo vamos a dejar aquí con mi mano jodida, rota. Por subirme ese puto... Mierda árbol. Y nada, pues John y yo, vamos a apagar la luz esta. John y yo nos despedimos del gameplay. ¿A que sí, John? Y ya nos veremos en el siguiente capítulo. Venga, chavales. Chao. Y todo te vaya. No, que te van a freír. Bueno, te voy a freír yo. Mira, ponte aquí en la cama. Ahí. Ahí. Tú, ahí. A dormir. A dormir. A dormir, que ya vigila bastante. ¡Gracias!